Anios señores chingos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Un tema que fue tendencia durante el fin de semana, yo cuando lo leí quedé de que patas para arriba porque no podía creer Ni tampoco podía entender de donde surgía este tema que involucraba a Big Hit Entertainment Y el hashtag Big Hit Entertainment is of a party, Big Hit Entertainment cancelada, maldita Big Hit Entertainment Yo dije, Cristo Rey, que les hizo mi comadre a Big Hit Entertainment, o sea, estamos todas de acuerdo que ninguna agencia es de que la mejor Cada agencia tiene sus trapitos sucios, pero yo dije, que pedo, que hizo Big Hit Entertainment para merecer el odio de casi todo el fandom de Latinoamérica Yo dije, ay hermanas, nos estarán equivocando, porque hasta ahorita yo no entiendo de donde salió este chisme de que Big Hit Entertainment cancelada Resulta que durante el fin de semana en Twitter se hizo tendencia el hashtag de Big Hit Entertainment is of a party Y ya leyendo todos los tweets, porque todo esto sucedió en Twitter, comadres Ningún medio de comunicación, ni de Latinoamérica, ni de las Coreas, habló acerca de esta situación Los madrazos empezaron y terminaron en Twitter Y es que aparentemente varios fans, varios seguidores de otros grupos de K-Pop Andaban de que atacando a Big Hit Entertainment, porque supuestamente mi comadre Big Hit Entertainment Había de que propiciado de que X-One se disolviera A ver, a ver, a ver, estoy quedando loca Shook, ¿qué de? ¿de dónde salió esto? Muchos empezaron a decir que quien está detrás de toda la desintegración de X-One El grupo que resultó ganador de la última temporada de Produce One a One Había sido Big Hit Entertainment Empecé como de que yo en mi cabeza a hilar y dije A ver, Big Hit Entertainment no estaba participando en esta temporada Ningún trainer de ellos estaba en este programa Big Hit Entertainment no es subsidiaria de ninguna de las empresas No trabaja con ninguna de las empresas involucradas Empecé yo como de que a trabajar en mi cabeza Pero hermanas, ¿de dónde? No sabemos de dónde salió esta información No hay un sustento que nos pueda siquiera dar un ligero Ligero, así, esbozo de que Big Hit Entertainment haya tenido que ver en la disolución de X-One Estuve leyendo varios comentarios porque varias chicas Seguidoras de BTS y de TXT andaban diciendo Ajá mami, pero dame pruebas O sea, dime de dónde salió esta información Y platícame cómo es que llegaron a esa conclusión Y había varias comadres que apoyaban este hashtag Que decían como de que Ay, mira, yo no voy a investigar por ti, eh Si quieres, tú investiga Si quieres de que lamberle las bolainas a la Big Hit Y yo dije, ay, hermanas O sea, si van a lanzar un hashtag Pues mínimo saber el chisme completo Si ustedes saben de dónde surgió ese rumor Porque de verdad yo no lo encontré Déjenlo aquí abajo en los comentarios Y explíquenlo Pues mínimo para saber de dónde salía el drama, hermanos Para no quedarnos con la duda Porque si no, yo chueca voy a creer Pero Quien sí salió un poco No a la defensiva Pero quien sí salió a defender A su grupo Fueron los fans de TXT Porque recordemos que TXT Está próximo a hacer su nuevo regreso El regreso de TXT Es el próximo 18 de mayo Con su nuevo álbum llamado The Dream Capture Eternity Del cual ya empezaron a revelar Algunos adelantos Evidentemente el fandom de TXT Dijo, a ver Si con este hashtag Para tumbarle el evento A Big Hit Entertainment Quieren opacar Y quieren como que desestabilizar El regreso de TXT No lo vamos a permitir Ataquen a la Big Hit Hagan lo que quieran con ella Pero a los TXT Ni me los toquen Ni me los toquen Y yo dije, eso mamona Regresando al tema De que supuestamente Big Hit Entertainment Había confabulado Para que se desintegrara X-One No sé si sea cierto La verdad es que tampoco Me interesa saber eso Lo que sabemos de manera oficial Este tema ya lo hemos platicado Muchas veces en el pasado Cuando salió todo el tema De la manipulación De los votos Dentro de Produce One a One Para los que no sepan Vamos a hacer de que Un recordatorio express Porque de verdad Tengo como 5 o 6 videos En el canal Hablando de cada una De las actualizaciones Desde la controversia De Produce One a One Del programa De la última temporada Hasta la disolución De X-One Y como mis comadres De X-One También estaban involucradas En este pedo Vamos a hacer de que Un flashback rapidísimo Durante la segunda mitad Del año 2019 Se informaba Que en Corea del Sur EpNet La encargada De producir Y transmitir Las temporadas De Produce One a One Iba a ser investigada Por ciertas anomalías Durante las votaciones Después de eso Salen más actualizaciones En las que se le informa Al público de Corea Y de que A los fans De que el programa De Produce One a One Estaba bajo sospechas De haber manipulado Las votaciones De cada uno De los integrantes Que participaron En la última temporada De Produce One a One Temporada Del cual resultó Ganador El grupo X-One Aparecen las sospechas De que en la última temporada De Produce One a One Habían sido manipulados Los votos Favoreciendo A ciertos integrantes No se reveló A que integrantes Ni que agencias Estaban involucradas En este pedo Después de toda una serie De investigaciones La policía Había encontrado Que efectivamente El productor Del programa Había recibido Sobornos O sea Había recibido De que Dinerito Y había recibido Favores De que Hermanas De que Para favorecer A ciertos integrantes Y que pudieran Ir este Subiendo De posición Todo esto Obviamente Se le empezó A hacer De que Super raro A todos Los seguidores De este programa A los seguidores De todos los grupos Que han resultado De Produce One a One Las investigaciones Continúan Hasta que se revela Que ya no solamente Se estaba investigando Al productor Sino que se estaban Investigando también A más personas Que estaban Involucradas En este pedo De recibir sobornos Para favorecer A las agencias Y a los trainers De estas agencias También se reveló Que ya no únicamente Se estaba investigando La última temporada Del programa Sino también Las tres anteriores O sea Toda la franquicia De Produce One a One El fandom Empezó Como de que A hilar Cositas Que pasaron Durante la segunda temporada Que fue la masculina Donde Ciertos Integrantes Habían estado Manteniendo un ritmo De votaciones Muy constante Y que en el último episodio Habían bajado Drásticamente Lo cual Había provocado Que uno de los Participantes Que se había mantenido En el número uno Ya no pudiera Formar parte Del equipo ganador Y ya no pudiera Debutar con este equipo También Habían empezado A sacar el tema De que Kim Samuel Se había mantenido Constante Y que de repente Fue sacado De la competición Y ya no pudo Formar parte A pesar de que Era uno de los favoritos Del público Entonces El fandom Empezó a sacar Conclusiones Hasta principios De diciembre Cuando la policía Confirmó Que el productor Sospechoso Había aceptado Que había manipulado Los votos De la última temporada Y de las temporadas Anteriores A cambio de dinero Y a cambio De ciertos favores A raíz de todas Estas declaraciones Y de todo el escándalo En el que se vio Involucrada La marca de Produce One a One La franquicia De Produce One a One Y el canal De Emnet Emnet decide Cancelar Toda la producción De la próxima temporada Que ya se estaba preparando Cancelar Todas las promociones De los dos grupos Que todavía Estaban promocionando Bajo la franquicia De Produce One a One Que era El grupo masculino Que había ganado La última temporada Y el grupo femenino Que había resultado De una temporada Anterior Que es Is One Y Ex One Ex One Había sacado Su primer lanzamiento De debut Estaban en meras promociones Y estaban ya preparando Su próximo regreso Era la primera vez Que uno de los grupos Resultantes De esta franquicia Iba a tener un contrato De más de cinco años Porque los anteriores grupos Habían tenido contratos De que un año Dos años Año y medio Y debido al éxito Que habían tenido Todos esos grupos Y a que los fans Pedían que no se disolvieran Esos grupos Las agencias Y Emnet Habían tomado la decisión De que este último grupo Iba a tener un contrato De más años Para que así pudieran Pues de que Sacarle más jugo A la fama De cada uno De los integrantes Y pudieran sacar Más música El grupo ya se estaba Preparando para su próximo regreso Cuando todo este pedo sucede Y Emnet Dice ¿Saben qué? Se cancelan las promociones Se cancela El comeback Cancelenme A las Ex One Cancelenme A las Ex One Hasta que todo este pedo Acabe Vamos a ver Que pasa Durante varias semanas Dentro del mundo del K-Pop Se estuvo hablando De que posiblemente Ex One Si iba a poder regresar De que los fans Tenían la esperanza De que Emnet Recapacitara Y se diera cuenta Que todo este pedo No era culpa De los integrantes Que era culpa De la productora Y de esta gente Que se dejó manipular Hambrienta Que se dejó comprar Y que era culpa De las agencias Pero que los integrantes Pues no se vieran afectados Emnet Recapacita Comadre No les puedes hacer esto A mis comadres De Ex One Ni a las Ex One Se acuerdan Se acuerdan que Cuando inició Todo este pedo Yo les dije En esos videos Los que van a sufrir Las consecuencias Van a ser los grupos Porque el público coreano No va a saber distinguir Que la culpa fue De la producción Y no de los De los que resultaron ganadores Así Ellos hayan sido favorecidos Ellos ya ganaron Denle su premio Y lo que estaba haciendo Emnet Era quitarle su premio Porque después Se anunció Que Ex One Oficialmente Se disolvía Como se llegó A esta conclusión Porque esta noticia Se la dieron A los fans De que así Un día Despertaron Y dijeron ¡Ay! Se desintegra Y no le dieron Ninguna explicación Ni a los seguidores Del programa Ni a los fans Del grupo Entonces El fandom De que A ver O sea Si Se va a desintegrar Pero mami Cuéntame lo que pasó Dame los pormenores No nos vas a venir A ver la cara de estúpidas Salió un representante De Emnet A explicar Como es que Todas las agencias Involucradas En este grupo Habían llegado A esta decisión Recordemos que El programa De Produce One A One Es Mandar a trainers De diversas agencias Para formar un grupo Y que Ese grupo Está conformado Por Miembros De varias agencias Entonces En Ex One Había como 5 o 6 agencias Involucradas O 7 No recuerdo Cuantas agencias Estaban involucradas Pero eran varias agencias Las que tenían A sus idols En ese grupo Entonces Este representante De Emnet Dijo Se solicitó Una junta De todos los representantes De las agencias Para decidir El futuro Que iba a tener Ex One Y cada uno De los integrantes Y en esa reunión Habían acordado Votar Si el grupo Continuaba promocionando O si el grupo Ya no continuaba Promocionando Si el grupo Quería seguir Promocionando Todas las agencias Que estaban ahí Reunidas Que tenían A sus idols En el grupo Tenían que votar A favor Pero Si una sola agencia Votaba en contra O sea Si una De esas agencias Una sola Decía que ya no Promocionaran Se desintegraba El grupo Por completo El chiste Es que Cuatro agencias Me parece Que estuvieron En contra De que siguieran Promocionando La verdad es que A este punto No recuerdo Las cifras exactas Pero en la pantalla Se las voy a poner El grupo Se disolvió Eso fue lo que Informó Emnet No informó De que hubiera Una agencia Atrás Haciendo un complot En contra de Ex One Porque lo que decían Muchos fans A través de Twitter Es que como Vigitator Jemen Quiere ser parte De las tres empresas Más grandes De Corea del Sur Del entretenimiento Tenía miedo Que existiera Otro grupo Que pudiera Pues de que Quitarle Su lugar A BTS O cosas así Ya saben Las cosas que escribía El fandom En Twitter Que X Nada tiene que ver Con todo este pedo Les estoy explicando Todo esto Para que se puedan Enterar Más o menos Como fue El proceso De disolución De Ex One Después de que Se anuncia A los medios De comunicación Y al fandom Que Ex One Ya no va a seguir Promocionando Obviamente El fandom Sacó las garras Y dijo Aja Si mami Pero porque no Les preguntaron A los integrantes Si querían O no seguir Promocionando Porque al final De cuentas Estas decisiones Solamente Solamente se tomaron A puerta cerrada Con los representantes De las agencias Y en ningún momento Se les había preguntado A los integrantes De Ex One Porque los integrantes Habían revelado A través de sus cuentas Que si querían Seguir promocionando Lo que reveló Este representante De Ednet Es que media hora Antes de que se diera Conocer el comunicado Oficial En el que se anunciaba La disolución De Ex One Se había solicitado Una reunión Con todos los integrantes Donde se les informó Pues de esta situación Pero hasta el momento El fandom Sigue muy descontento Porque nunca se tomó A consideración Lo que querían Los integrantes Del grupo Si querían O ya no Seguir promocionando Ahora Todo este pedo De la disolución De Ex One Fue propiciado No se dio Las razones oficiales Por las cuales Se desintegró El grupo Pero Lo que los fans Opinaban En redes sociales Y lo que los Medios de comunicación E internautas De Corea Opinaron acerca De esta disolución Es que todo se trató De una estrategia De las agencias Por no verse involucradas En un escándalo Por no verse involucradas Ya más En esta En este tema Que se venía Extendiendo Acerca De las votaciones Y de todo el fraude Que hubo a través De Produce One a One Lo que querían Las agencias Era ya salirse Del proyecto Para que No siguieran Perdiendo más tiempo Y más dinerito Y poder promocionar A cada uno De sus idols Aprovechando la fama Que ya habían creado Y no correr el riesgo De que el público Se olvidara de ellos Porque este pedo Se sigue extendiendo Y es que hasta el momento Comadres El tema De la manipulación De los votos En Produce Sigue siendo investigado No se ha llegado A la finalización No se ha dado Una resolución Por parte De la corte de Corea Todo este pedo Involucró A las comadres De Ace One Las comadres De Ace One Siguen promocionando Porque durante el mes De enero También las agencias Se reunieron Pero Ahí fue diferente Las agencias Todas Estaban a favor De que el grupo Siguiera promocionando Sin ningún pedo Y que cada una De las agencias Iba a apoyar A sus idols Para que El proyecto De Ace One Siguiera Y pudieran Seguir promocionando Entonces por eso Es que Las situaciones Fueron muy distintas Les digo Les cuento todo esto Porque esta es la versión Oficial Si pasó algo más Allá atrás Hermanas Eso no lo sabemos Y dudo que lo vayamos A saber Porque Pues son cosas Que se manejan Detrás del entretenimiento Que ahora Pasan cosas culeras Dentro del entretenimiento Claro La industria Del entretenimiento Es un negocio Y al final de cuentas Dentro de los negocios Pues miren Hermanas Pasan cosas Bien turbias Que Pues a veces Es mejor Ni enterarnos Y comadres Tampoco hay que Desgastarnos Por todo lo que Se hace tendencia En twitter Bueno o malo Miren Yo se que la cuarentena Nos tiene locas A todas Pero Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar El link Aquí abajo En la caja De descripción Nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y esto fue Chisme Coreano Bye bye